un buen ojo clínico ha tenido el equipo para contratar jugadores este foráneos y abrimos la toma por favor central salvo como está profe un gusto felicitaciones hola milena jorge maxi qué tal cómo están un gusto estar con ustedes acá para poder hablar de lo que nos gusta que es el fútbol ya se va hacia dónde viene y hacia hacia dónde viene tu pregunta ya sé hacia dónde es un chico que quiero bastante de verdad que lo queremos y por eso no va a decir nada y por eso me están obligando a que diga la verdad pero más aparte insisto felicitaciones por el buen resultado y estos son siempre los retos que uno que uno espera no 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 sé el tema de poder buscar esa consolidación el hecho de haber trabajado serio tener el conocimiento de estos chicos verlos palpar con ellos el día a día y hoy tener la posibilidad del debut y además un debut con triunfo no bueno sí o sea la gran ventaja como ustedes lo han dicho es este la situación de que yo tengo 15 años en la institución de la cual estoy totalmente agradecido eternamente agradecido desde los dirigentes con álvaro con el señor mancía este que me han permitido a mí desarrollar una carrera y obviamente como ustedes lo decían en el preámbulo estoy por una situación en la cual todos nos hemos afectado con la renuncia al profesor vidoglio y obviamente a veces genera un poco incertidumbre y a lo mejor la ventaja que si teníamos o que yo tenía era de que yo desde el año pasado al no haber torneo de reserva me sumaron al equipo al comando técnico de turno entonces todo este año y todo este tiempo he estado estado con ellos tenemos la ventaja como lo decía creo maxi anteriormente de que conozco el universo de chicos que están ahí conozco los chicos que van llegando siempre se va haciendo pues un backup de los chicos que van llegando sobre todo con la identidad que tiene el club claro siendo sincero y y bueno recién es una es una es una es una fecha profe es es la posibilidad de primero disfrutarlo después hablar con el con el grupo ahora seguro cosas que mejorar ustedes buscarán el perfeccionamiento pero hay esa opción álvaro le ha podido conversar de que se pueda continuar al mando del equipo o usted es consciente de que está como bien dice agradecido con el plantel la posibilidad de seguir apoyando o bueno siempre uno le agrada le seduce el hecho de poder tomar este tipo de retos no o prefiere jose esperar su tiempo debido bueno a ver no es que uno que se ha descabellado pensar en dirigir en primera obviamente cuando tomé la decisión de ser entrenador de fútbol siempre dije que iba a comenzar desde abajo verdad de cada proceso de formación he tenido la suerte como te vuelvo a repetir la universidad me ha permitido poder estar en todas las facetas que quisiera tener un entrenador he tenido la suerte de ser este asistente del maño ruiz del propio ángel capa he estado al lado del chemo cuando estuvo cuando también al profesor lavalle le tocó estar en en primera división yo ya estaba en reserva cuando estuvo cristian día también entonces obviamente creo que no sé si suena a ver no en nuevo céntrico pero digo he sacado una ventaja con esta diferencia y no es que me desviva como lo como lo digo o sea yo soy un empleado del club y agradecido como si el club me necesita ahí estoy si el club cree conveniente que que debo continuar bienvenido sea o sea no no le voy a la posibilidad pero pero si lo que a mí me gusta y voy a poner la cara y el pecho siempre es por la universidad correcto pero algo no te he dicho bien pepe hablamos en la semana hoy nada nada todavía nada bueno con álvaro a mí me une una muy buena relación hemos jugado juntos claro en el universitario claro somos amigos y y bueno nosotros dejamos que esto que esto vaya fluyendo fluya y que fluya que fluya como tiene que ser o sea esto es así listo muchachos amagó un poquito ahí pero que no quiso contarnos realmente que es lo que ha hablado porque yo creo que si ya han conversado un poco le voy a preguntar dos cosas la primera es por por esta situación nosotros lo vemos de fuera y hablábamos un poco de que además es un gran resultado pero un equipo que se quedó sin técnico hace pocos días y que claramente no pierde esa concentración y que consigue un triunfo es importante siempre conseguir un triunfo después de un momento complicado delicado a la interna del grupo y la otra pregunta es porque a la San Martín siempre le resultan los nueves y la verdad es que ahora con el debut de Carlos Monjes y que ha sido un muy buen debut ¿cómo lo vio usted profe? bueno mira a ver la situación al inicio hasta a mí también me golpeó que se haya ido el profe Bidolio a una semana de iniciado el torneo por iniciar el torneo y sobre todo cuando venían los chicos trabajando de la mejor manera los chicos entrenaron a mil por hora acuérdense que San Martín tiene la de empezar las pretemporadas bastante temprano y sobre todo con toda la situación que deja el mundo de la pandemia no se podían hacer hasta partidos de práctica entonces llegado el momento una semana antes que nos digan no vamos nos agarró de sorpresa y lo único que yo traté de hacer es una hoja de ruta obviamente añadido con algunas cosas que a lo mejor uno como entrenador las va visualizando en el día a día pero obviamente estoy de otro lado y simplemente lo que hicimos con el comando técnico apoyado por Rodrigo Saraz que lo tengo por Chicho yo creo que al final todos los que somos empleados del club vamos a poner ese hombro y simplemente lo que hicimos fue analizar todos los videos que teníamos que analizar haber analizado todos los entrenamientos que habíamos realizado nosotros y le propusimos a los chicos una manera de jugar ¿verdad? es algo que a lo largo creo de este tiempo va haciendo que San Martín sea conocido o reconocido es intentar jugar bien y eso es lo que tratamos de hacer y la otra de las que decías Milena sí, es verdad creo que Álvaro tiene un excelente ojo porque su margen de error es muy bajo pero y todo lo que toca ahí viene y nos terminan ayudando y esperemos que podamos consolidar sobre todo a los chicos tampoco el hecho digo chicos simplemente por una palabra pero ya nosotros los tratamos como profesionales a todos ellos Pepe, ¿cómo estás? te mando un abrazo te felicito sobre todo porque sé que era un día un día importante hoy el triunfo y te quería hacer dos preguntas este porque me parece muy importante esto que hacías hincapié ¿a cuántos de estos chicos habías dirigido ya en la reserva? o sea, ¿cuántos por primer? mejor dicho ¿cuántos eran los que dirigías por primera vez en tu carrera o en tu vida en el partido del día de hoy? y si bien es el primer partido del año para la San Martín queda muchísimo recién arranca la Liga 1 Betson ¿hoy se puede tomar como un rival directo Alianza Atlético? por cómo han sido los últimos años de la San Martín siempre con el tema por ahí de la permanencia y es un equipo que acaba de ascender Alianza Atlético a ver sí, bueno los chicos casi a la mayoría y sobre todo en reserva a veces cuando son chicos jóvenes que a lo mejor el club también los trae me permite trabajar con ellos pero nos ha costado y nos cuesta nos ha costado año tras año poder consolidar un equipo creo que eso también le cuesta un poco a Álvaro y tratar de pensar rápido en cómo replantear todos estos temas y obviamente a lo mejor nos podría costar con todo lo que ha quejado de la pandemia no hay reserva hace dos años o sea prácticamente bueno año año y algo que no hay reserva no hay torneos de menores y eso a veces nos lleva a tener que por suerte del universo que tenemos y ya teníamos referenciados algunos poderlos tomar y de los otros que he dirigido bueno a Penny que es la primera vez que lo dirijo pero bueno Penny es bastante grande creo que no sé si habremos jugado en contra pero eso es lo que tratamos de hacer ¿no? la otra pregunta no me acuerdo bien si el triunfo de hoy podría tomarse contra un rival directo lo digo porque es un equipo que recién ascendió por ahí y la San Martín en los últimos años se ha visto con el tema de la permanencia bastante complicado y falta mucho igual pero uno dice es un resultado para mí importante sobre todo por quién es el rival hoy mira nosotros o sea creo que como cualquier otro equipo cuando inicia un año nunca vas a estar pensando en pelear la baja y sobre todo menos a Martín con todo lo que viene precedido el año pasado terminamos muy muy cerca de llegar a Copa Sudamericana muy muy cerca y los chicos al comienzo si bien es cierto estábamos peleando el descenso pero es cuestión de tiempo en San Martín creo a ver espero no equivocarme pero es un poco de torneos largos a mí me tocó una experiencia en el año 2012 si no me equivoqué la última 2011 o 2012 cuando fui asistente del maño y también estábamos en una situación igual y teníamos si no me equivoco a Carlos Marinelli teníamos a Germán Alemano teníamos a Evera Riola estaba creo que Leao estaba Farro o sea habían muy buenos jugadores y estuvimos en una situación bastante complicada y el equipo comenzó a amalgamarse y terminamos cuartos en el torneo clasificando a la Sudamericana que nos tocó jugar el siguiente año con MLE cuando vino el propio Ángel Capa entonces el equipo a veces está en ese proceso de irse afianzando partido a partido cuando a veces los torneos son cortos y acuérdense que no todos los equipos se pueden armar tan fácilmente y tienen un proceso de adaptación y más en el caso de la San Martín ahora claro si tenemos una ventaja de que muchos de los chicos son formados en el club como pasaba como de repente no pasaba cuando San Martín estaba en primera cuando recién había entrado a primera división y ahora uno tiene donde más escoger el caso del año pasado de Jordan Divín de Jairo Concha de Pepe Luján de José Hugo Olívar o sea podemos ir enumerando muchos chicos que han estado y han pasado por el club muchísimo yo me atrevería a decir que creo que por lo menos un jugador de la San Martín está en un equipo del fútbol profesional si es muy cierto que se siga disfrutando este triunfo te lo mereces por todo el tiempo y por esta situación que seguro y esta oportunidad que has estado esperando José te mandamos un abrazo grande y muy amable por atendernos no, no gracias Jorge a ustedes pensé que me iban a hacer la última pregunta no, sí, sí la última la última por favor pero 30 segundos te la hago en 10 segundos y me respondes en 2 ¿jugaba Maxi en tu equipo sí o no? no un abrazo cuídate Pepe chao chao un abrazo chao un abrazo lo que pasa es que el tiempo es